Esta semana Max y HBO estrenaron la miniserie original El Pingüino que fue producida en colaboración con DC Studios. Estelarizado por Colin Farrell, este nuevo capítulo de la saga de The Batman de Matt Reeves nos muestra a Oswald Cobb en el camino que lo lleva a convertirse en el más infame criminal de Ciudad Gótica. La primera de The Penguin tuvo lugar en el espacio de jazz del Centro Lincoln. Allí hablamos con el talento del show. Bueno, en primer lugar, ¿cómo fue trabajar con este raparto sabiendo que ya habían trabajado en algunos episodios y que tenías que comandar a estas personas que ya habían estado interactuando antes? Pues lo que realmente pasó fue que yo llegué después de dos semanas porque descubrimos que Colin, por el hecho de que él tenía puesto todo este látex, ¿no? Solamente no podía trabajar más de dos días seguidos. Así que necesitaban escenas en las que él no estuviera involucrado. Pero en One, Two, One, Three, él está involucrado en casi todas las escenas. Así que yo empecé a grabar cuatro. Para que Colin pudiera descansar un día, entonces grababa cuatro, un día de cuatro. Entonces yo estuve muy involucrado de muchas maneras. Bueno, ciertamente Craig que fue el que dirigió One, Two, Three, estaba involucrado con los actores antes que yo por seguro, pero yo realmente entré y yo sé que Christine y yo y Renzi también. No hizo Renzi un gran trabajo. Increíble. Yo amo a Renzi. Oh, Dios mío, me siento muy suertuda de ser parte de esta experiencia, de ser parte del elenco, de ser el opuesto de Colin. Fue bien increíble, de hecho. Hay algo muy interesante en estos personajes y es lo que los motiva a encontrar quiénes son y no siempre, bueno, la mayoría de las veces es lo correcto. ¿Cómo ves eso de ellos? Sí, es un antihéroe, ¿no? Y él es una meditación sobre el poder, cómo conseguir el poder y lo que significa ser poderoso. Y él es muy simpático, ¿sabes? Creo que a la gente le va a encantar y sin saber por qué, ¿no? Eso ya me pasó a mí. Sí, es grandioso y enfermo y trastornado y encantador. Es una hermosa muestra de nuestra metodología colectiva que todos tenemos y que crece y cambia mientras crecemos y cambiamos y es genial ser parte de eso. Primero que nada, qué espectáculo que tenemos, representación en The Penguin. ¿Cómo fue hacer estas escenas tuyas? Son bien complicadas y muy físicas algunas, ¿no? Bueno, básicamente estar en un, ser parte de un elenco como este hace las cosas más sencilla, obviamente, pero también es más fácil porque es un mundo creado de imaginación, totalmente imaginación, caricatura, o sea, algo que nos criamos con este tipo de mundo de superhéroes. Y para un actor eso es, como dicen, eso es como super candy, eso es un candy. Claro, alguien me decía anteriormente que todos ustedes trabajaron tan coordinadamente como el elenco, inspirados por Colin y lo que él estaba haciendo con su personaje. Cuando ustedes estaban alrededor de él, ¿cómo se sentía ese ambiente? Bueno, como empezó el día del Table Read, lo que dicen en el Table Read, cuando leemos los dos primeros capítulos y desde ese momento en adelante, ese hombre llevó ya el personaje hecho, completo. Como se dice en las escuelas, que cuando un actor está trabajando de verdad no tiene ni que moverse porque está todo ya, ya todo está vivo en su cara, en su modo, en su voz y desde ese punto en adelante, por lo menos para mí, era para llegar y hacer el trabajo, porque para apoyar a ese tipo cuando uno tiene algo, un capitán como él. A mí me encanta hablar con él en este momento porque debo contar a los que nos están viendo que en momentos en los que da mucho miedo. Sí, bueno, pues, qué bueno, qué bueno, porque lo hice bien entonces. Lo hiciste muy, muy bien. Muchas gracias. Tengo que preguntarte por tu actuación, porque en la familia Falcone... Tienes un grandioso bigote. Muchas gracias. De nada. Debería pertenecer a la familia Falcone. Y bueno, entre este grupo de personas, en esta familia te comportas de una manera muy diferente al resto. ¿Cómo se estableció eso? Llegué de un lugar un poco diferente, ¿sabes? Como con un aspecto diferente. Y él llegó en esta posición opuesta al mundo. Creo que él era más de tipo Wall Street y The Top of the World. Entonces es de donde creo que viene. Bueno, obviamente estamos tristemente acostumbrados a ver en las noticias que un jefe criminal toma decisiones desde la cárcel. ¿Cómo fue realmente dar vida a alguien como él que está haciendo exactamente eso? Fue fácil. Construyeron la cárcel y tenían a todos los sujetos alrededor de mí. Me sentí muy poderoso. Los guardias estaban de mi lado y todo. Así que ser un jefe de la mafia en la cárcel... Bueno, tienes buenos amigos. Sí, claro. Él obviamente se estaba divirtiendo en prisión. Claro, pero de nuevo hay cosas que desde la cárcel él no puede controlar. Este personaje experimenta eso. Así que también hay tensión y también hay muchas cosas en juego que no puede dominar desde ahí. ¿Cómo fue entonces reflejar eso? Bueno, lo que refleja eso seguro es... Bueno, ella interpreta a Nadia, mi esposa, y hay una pregunta en mi mente de si ella administra la familia o soy yo. Y es una cuestión sobre nuestras esposas. ¿Quién es en verdad el que manda aquí? Y antes de que te vayas, tengo que decirte que hace dos semanas volví a ver, y esto es algo que hago todos los años. Volví a ver Highlander. ¡Oh, Dios! Y ese personaje tuyo todavía me asusta mucho y quería saber, cuando miras hacia atrás y lo que significó eso para tu carrera, ¿cómo lo ves? Oh, bueno, solo fue un show logo que estábamos haciendo. También éramos jóvenes. Chris tenía como 27, yo tenía 25. Éramos chicos. El director también era joven, y avanzamos mientras se desarrollaba todo. Y el escritor acababa de salir de la escuela. Fue una locura encender la cámara y ver qué pasaba. No quisiera encontrarme nunca en la iglesia con él, porque esa cena de la iglesia es demasiado miedosa. Muchas gracias por tu tiempo. Un gusto conocerte. Y bueno, otro personaje que es del calibre de todos los que interpretas, y me encanta que siempre son mujeres muy diferentes. Y en este caso tu personaje no se explica porque Francis es como es en el presente. ¿Cómo fue ese proceso para entender la responsabilidad de hacernos saber por qué ella se convierte en lo que es? Sí, no, yo estaba aterrorizada. La verdad es que me pareció una gran responsabilidad, no solo porque básicamente tenía que imitar una actuación que ya estaba establecida por Didi, y obviamente su interpretación es increíble, así que quería hacerle justicia a esto como actriz. Pero también sentía que estaba como, no, 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 quiero hacer como, ay no, quiero hacer alerta de spoiler o algo así. Yo sé que soy mala con esto, pero tenía que hacerse bien y sí que yo tenía muchos nervios y yo tenía muy poco tiempo para prepararme todo eso, así que la verdad fue muy miedoso, tuve muchos nervios. Una vez empecé, no obstante, ya luego me sentí bien, pero inicialmente muy aterrorizada, gran presión. Creo que este personaje es otra oportunidad para examinar y explicarnos a todos el origen del trauma y cómo afecta a una mujer. Y creo que lo que has hecho en tu carrera es espléndido en ese sentido. ¿Qué aprendiste en términos de salud mental con este personaje? Bueno, de hecho yo ya hago terapia dos veces por semana, entonces yo estoy obsesionada con el tema de la terapia. He aprendido mucho de eso también, pero sí. Yo creo que lo que más me llevo, ni siquiera intencionalmente, pero creo que con lo que más me sentí identificada es con la soledad del personaje. No por hacer spoiler, reitero, pero cuando ella decide hacer lo que hace con nosotros y toma la decisión que toma, en realidad es impulsada. Yo creo que en última instancia por la soledad. Y yo creo que como he experimentado la soledad, que este es uno de los sentimientos más poderosos al que de repente no le damos la suficiente credibilidad. No lo estoy intelectualizando tampoco, pero mientras lo hacía sí me puse en contacto con esta parte, sí, con esta soledad. Y eso es como una epidemia a su manera, en especial durante la pandemia, que vimos lo que eso le hizo a la gente. Así que creo que la soledad es mucho peor que otros malos sentimientos. Otra actuación brillante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, gracias, gracias. Buena verte. Hasta luego. Este personaje es precioso, es doloroso, es real. Aterriza a la serie de muchas maneras. ¿Cómo fue tu investigación en términos de salud mental y por lo que pasa esta mujer? Ella tiene una enfermedad muy específica. Yo creo que lamentablemente muchos estamos expuestos a ella de formas que ni siquiera conocemos. Yo creo que mi padre lo tuvo, pero también tuve mucha suerte de trabajar con una mujer que era fisioterapeuta para personas con Parkinson's y cuerpos de Lewy. Así que la gente abrió sus hogares para que yo pudiera ver cómo hacían su fisioterapia. Y encontré muchas cosas también en YouTube, pero había personas que cuando se enfrentan a ser las cuidadoras y quieren compartir la experiencia para ayudar a otras personas a descubrir cómo manejar esto, pero es personal también. Y tenía que ver con mi familia y con la experiencia del cuidado de mi padre, así que hubo mucho de recordar exactamente lo que eso fue para él. Este es un personaje maravilloso, poderoso y siniestro en muchos sentidos. Me encanta lo siniestra, ella de hecho lo es. Ella tiene que ensuciarse las manos y no es del tipo que... ella es esposa de la mafia y ahora que su esposo está en prisión, ella necesita ponerse en sus zapatos y continuar con su misión. Y hay algo increíble que me encanta del personaje y es que pase lo que pase, al final del día es una madre que haría cualquier cosa por sus hijos, ¿cierto? Esa es la parte humana de todas, porque no importa donde estemos, ciudad gótica o incluso en los peores lugares. Pero las madres cambiarían y se volverían indiferentes ante lo que les estaba pasando a sus hijos ahora mismo y no lo hacen. Una madre siempre es una madre, sin importar donde estén. Incluso en ciudad gótica. Increíble. Eres brillante en esta serie. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, muchas gracias. Este personaje es muy interesante. Se va con el personaje de Christine a un viaje muy intenso. ¿Cómo fue preparar esas escenas, trabajar con ella y entender por lo que pasan juntos? Este hombre, justo al lado de Craig, había visto una película, es el director y uno de los productores. Había visto una película que hice con Emily, la criminal que acababa de salir, y con Aubrey, y se podría decir que teníamos una relación de villanos muy similar. Y luego, cuando vio, dijo, tengo este papel para ti, como sea, y no estaba muy familiarizado con la obra de Christine. Y supe de inmediato, en nuestra primera escena del segundo episodio, que era uno de los mejores artistas con los que había trabajado. Y ella es absolutamente increíble en la serie, y el hecho de que le diga que puedes hacerlo, puedes ser quien quieras, pero ella es una persona horrible, así que es como una animadora villana, de cierta manera. Y acepto ser como esa persona que quería que este villano tuviera éxito y fuera la peor persona, porque yo lo estaba disfrutando, porque estaba tratando de averiguar quién era, por qué me gusta esta oscuridad. También creo que se arrepintió mucho de lo que le pasó a ella cuando lo supieron, porque nuestros personajes son diez años antes, y están diez años antes, y solo unos pocos de nosotros hacemos flashbacks y salimos adelante. Así que puedes aprender realmente sobre ellos de ambas líneas de tiempo diez años antes en la actualidad. Así que fue genial. ¿Sabes lo que más me gusta de ti? Es que eres quien eres. Y no podías cambiar si intentas. Antes que nada tengo que felicitarte. Me encanta la forma en que atacas a este personaje, la forma en que habla, la forma en que se mueve, su confianza, las inseguridades que a veces vemos. Me siento agradecido de que piensas eso, porque yo estaba muy nervioso, y sí, bueno, yo estaba solamente esperando aparecer en la pantalla. Y bueno, dos días para esa escena con Colin, simplemente yo y Colin Farrell. Él es uno de los mejores que hay, entonces yo estaba nervioso. Recuerdo que hacía mucho frío en ese estudio, entonces él pidió elevar el aire acondicionado. Yo estaba congelado y estaba temblando todo el tiempo, y me alegra que pienses que me veía con mucha confianza. Así que quería preguntarte esto, cuando vi Palm Springs casi no pude parar de reírme. Y ahora, cuando veo el pingüino, me dolió mucho tu personaje. Es retorcida, pero herida. Le están pasando muchas cosas en su cabeza y en sus emociones. ¿Hasta qué punto te metiste en esto que te hace sufrir y también tener esa pequeña alegría que ella puede experimentar a veces? Honestamente, esa experiencia fue muy especial y profunda. Soñé con algo así de que era niña, pero incluso en los momentos más intensos sentíamos alegría. ¿Sabes lo que quiero decir? Obviamente fue muy intenso grabar, pero finalmente llegas a casa y dices, wow, estoy haciendo esto, estoy parte de esto. Seguramente estás cansado, pero también es parte del desafío que es lo más emocionante. Hay un subtexto aquí que es muy importante. Se trata de ser una mujer en una familia poderosa. ¿Cómo afrontar eso? ¿Cómo aplicar quién eres y tus habilidades de supervivencia? ¿Qué piensas de eso? Bueno, creo que también es una muestra del camino y de cómo ella interpretó ese papel. Es una mujer que es muy buena en lo que hace y que no ha podido florecer. Que también ha sido castigada por 10 años y yo obviamente la animaba por lo que hacía y cómo iba por ahí, pero realmente yo no aceptaría eso, pero estoy de su lado. Yo también. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, me amé la escena en la que tú explicas de dónde son tus papás a través de la comida que solían preparar. Algo mexicano, algo dominicano. Es muy lindo que tu personaje aporta toda esta riqueza de su cultura. ¿Qué significa para ti que el personaje sea hispano y que hable acerca de sus orígenes? Sí, es importante porque uno no tiene tantas oportunidades de ver a alguien dominicano, algo un poco mexicano, como alguien que es latino. Uno no tiene esa experiencia de verlo y no solo verlo, pero tener como una experiencia truthful, honesta. Sí, claro, una experiencia honesta. Una experiencia honesta, así mismo. Entonces, tener eso en el show, en un show tan gran, un show que tiene tanto, se sentía muy orgulloso, sí. Además que es muy bonito que tú tienes este rol que es protagónico al lado de Colin, porque tu rol es muy principal y muy determinante en este show. Tiene una forma muy particular de hablar, hay un tartamudeo, hay unos traumas familiares muy profundos. ¿Cuán difícil fue meterte en la piel de este personaje? Sí, bueno, sí, uno trata de ser lo mejor que pueda en los personajes, en el papel, pero sí, me hizo un poco difícil con, ¿cómo se dice? Tartamudeo. Tartamudeo, sí, se me hizo un poco difícil porque es algo que yo no quería hacer como, que era, yo no quería que se sentía como un... Como fingido, lo hiciste muy natural. Ay, gracias, gracias, eso fue, todo el trabajo fue en eso, en tratar de hacer algo honesto, en hacer algo que yo me sentía bien, cuando yo estaba hablando así, que me sentía como, como era, como es real, entonces, ahí es que estaba el trabajo, sí. Todo el mundo, hey, nos tratamos como, como no nos importa. Colin, hola, Alfonso Díaz, qué bueno verte de nuevo, hablamos para tu maravillosa serie Sugar. Bueno, pasé cinco minutos y luego me di por vencido, intentaba encontrarte, tal vez en la forma en que mueves el cuello en algo, pero ya pronto me di por vencido. Y quería saber en qué parte del proceso te olvidaste tú de Colin, porque él es él, creaste algo espectacular que es completamente diferente a ti, ¿cómo fue eso? Sí, fue muy poderoso, fue más poderoso, solo la experiencia de estar encerrado en algo que era tan total. Me miro en el espejo y no es que estuviera confundido, iba a casa todas las noches, sabía quién era, no era como si fuera yo por ahí preguntando quién soy, pero fue poderoso. Y si te dedicas a algo tan hermoso como el diseño, el diseño físico del personaje y miras el rostro y permites que eso hable por ti, la rienda suelta a tu imaginación, se vuelve muy poderoso y lo haces 15 horas al día. Entonces sales de una película, ves una película que es dulce y sales de ella y sientes la dulzura de esa película, sales de una película que es horrorosa, solo dura dos horas y la has visto, lo has tomado como observador, pero sales y sientes que el horror persiste. Así que 15 horas al día con esas cosas se quedan contigo, ¿sabes? Pero deberían quedarse, no es una queja, deberían quedarse contigo y debería molestarte un poco y deprimirte un poco mientras estés agradecido de tener la oportunidad soñada, pero fue una experiencia muy poderosa. Fantástico, muchas gracias y felicitaciones.